Las obras en el Centro Polivalente del Instituto Nacional de Aprendizaje en Pérez-Celeón representan una inversión de infraestructura y equipamiento de 2.741 millones de colones. Incluye, entre otras, construcción de ocho aulas, un taller para instrucción técnica, ampliación de obras exteriores, almacén regional y ampliación de las oficinas de la dirección regional. En el acto de entrega estuvieron el presidente Carlos Alvarado, la ministra de Economía y Coordinadora de la Región Brunca, Victoria Hernández, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, el presidente ejecutivo de Lina Andrés Romero, además de los diputados María Vita Monji y Mario Castillo. Esos trabajos forman parte de la cartera de proyectos de la institución que busca una mejora continua de los espacios de aprendizaje. La unidad regional Brunca de Lina ofrece una serie de servicios de capacitación e información profesional que responde a las necesidades territoriales. Algunas de ellas son inglés, gestión de microempresas, electricidad, servicio al cliente, mercadeo, electrónica industrial, entre otros. En los últimos dos años, la institución ha brindado servicios a más de 14.000 personas en la región. Las obras en este centro de formación se encuentran disponibles para atender a las personas y empresas que requieren servicios de Lina, de cara a la tercera fase de reapertura a los servicios presenciales que iniciará este mes. La inversión realizada es además evidencia del compromiso con la reactivación económica y el desarrollo con enfoque territorial que promueve la institución.